Javiota, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, señor Cebana? Muy bien, Javiota, perdón, pero disculpe que la interrumpa en sus labores. Veo yo a usted. No, ya estoy acostada. ¡Está acostada! ¡Está acostada! ¡No, señoras y señores, tienes que estar gritando! ¡Y aquí no, parece un manicomio! ¿Quién lo dice? ¿Quién lo grita? ¿Quién lo dice? ¿Cómo que quién lo dice? ¡No, que hable para que vea! ¡Pues no te puedes callar! ¡Pues no me puedo callar porque aquí todos están gritando! Y cuando uno grita, pues todos tenemos que estar gritando. ¡Ya se sabe! ¡Cállate! Perdón. A ver, silencio. Javiota, me decía que estaba usted acompañada, perdón. No, estoy acompañada, estoy acostada. ¡Silencio, silencio! Vamos a escucharla, adelante, Gaviota. No, este, que ya estoy descansando. Sí. ¡Dice que ya terminó! ¡El aseo, el aseo de su casa! ¡El aseo más pensado! ¡El aseo! Gaviota, Conan le está marcando definitivamente, no sé por qué la está molestando. No, tú sabes por qué, a ver, dile por qué. A ver, adelante, Gaviota. ¡Cállate, se lo hiciste! ¡Qué cuento, mi amor! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Adelante, Gaviota! ¿Qué pasa, mi amor? ¿No oíste lo que dijeron de Gael, esta rubí, entonces? ¿Qué? Así lo dejamos y no yo. Se lo escuché, mi amor. ¿Qué dije? ¿Qué trajeron un pastel porque Gael andaba en Tokio? No, no es cierto, eso no dijiste. ¿Qué más? Sí oíste lo que dijiste porque tú todo el programa lo ves. Tú te vas de tu casa Y la gaviota descansa de ti ¿Tú crees que te va a ver? Sí, dijo que tú y tu hijo Ah, sí, sí lo vio Gaviota Sí Estaba usted viendo el programa La verdad Sí, sí lo estoy viendo Pero estoy, o sea, descansando y viéndolo Muy bien, gaviota Gaviota Yo creo Yo creo que aquí hay que aclarar algunas cosas ¿Qué dijiste? No, yo no estoy diciendo nada No, no estoy diciendo Gaviota Conan Vick Ha hecho algunos comentarios al aire Sobre la forma en la que Él la trata a usted ¿Usted es feliz, gaviota? Si no quieres responderme, le entiendo Sí, soy muy feliz porque Él me dice Este Esto, lo otro, no sé qué Y yo todo le digo que sí Y yo hago lo que yo quiero O sea, gaviota Eso se llama Sumisión La tía es bien buena Es súper sumisa ante las declaraciones de él La pregunta es ¿Eres feliz o no eres feliz? Nada más Sí, mi amor Soy muy feliz porque Hago lo que yo quiero Oye, pues si le preguntas de esa manera Soy feliz contigo, mi amor A ver, sigan así y no cantan Además ustedes no son los originales Son impostores Son impostores de Nuevo León Son los mero, mero Gaviota Díganse, vamos a escuchar a la gaviota Dígame usted, gaviota Sí, mire, yo no tengo ningún problema con Eugenio Porque yo todo le digo que sí Sí O sea, le da el avión La tía es bien buena, la gaviota La gaviota es súper buena Pero al final de cuentas yo hago lo que yo quiero Así debe ser, gaviota Felicidades Felicidades Le mandamos un abrazo No te duermas, mi hijita Buenas noches Acuérdate que te vas Bueno, descansa ahorita porque nos vamos a desvelar hoy Hasta el amanecer, mi vida Es cierto, pues es que el amor se tiene que alimentar Gaviota, muchas gracias por aceptar la llamada de su marido Buenas noches Buenas noches ¿Qué opina usted de todo lo que está pasando? Es que son muy desordenados Y pelean como niña también, se dan cachetadas Pega como niña en día Tiene la...